Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar hablando a fondo de quién trató de acabar con la vida de Donald Trump, sobre todo ahora que ya es presidente de Estados Unidos se están destapando todas estas cuestiones. Todo tiene que ver con una investigación del FBI que está tratando de averiguar qué país o qué grupo en el mundo está tratando de llevar a cabo un complot en contra del que ya es el presidente electo Donald Trump de Estados Unidos. En el video del día de hoy peregrinos vamos a recordar estas icónicas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a hablar de los informes que han sacado a la luz agencias en Estados Unidos como el FBI sobre qué país, qué grupo y qué personas están detrás de un aparente complot para acabar con el presidente nuevo de Estados Unidos. Vamos a entrarle de lleno a todo este tema peregrinos y también les puedo adelantar que Irán tiene mucho que ver en todo esto, pero además les tengo que contar el hecho de que con la llegada de Donald Trump, si alguien va a ganar es Israel. El propio Donald Trump lo ha dejado bien en claro, le va a dar luz verde a Israel en contra de los grupos militares que respalda a Irán en la región del Oriente Medio, Hezbollah en el Íbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen y el grupo de Kataib Hezbollah en Irak y Siria. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Les robo unos segundos peregrinos para pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita, que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales, que me dejen su opinión en la zona de los comentarios y que además me regalen un like. Con esto peregrinos, que es absolutamente gratis, me apoyan muchísimo para seguir creciendo este proyecto, para llegar a más personas y poder seguir financiándome para que así yo pueda seguir haciéndoles videos a todas y a todos ustedes de forma completa y absolutamente gratuita. Y ahora sí, sin más interrupciones, vámonos a la información que les tengo que dar en el video del día de hoy para saber exactamente quién y quiénes están detrás de un complot en contra del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, peregrinos. Y es que, bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos en contra de un hombre iraní. Ojo, peregrinos, en contra de un hombre iraní llamado Farad Shaqeri, esto por un presunto complot ordenado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para acabar al presidente electo Donald Trump. Es decir, al parecer, el FBI identificó toda una red que proviene de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, es decir, del grupo paramilitar que defiende sobre todo a la principal figura en Irán, que es el ayatolá Ali Khamenei, un complot dirigido por este grupo en Irán, por este grupo militar de Irán, en contra de Donald Trump. Ahora bien, desde antes se ha dicho que quien intentó acabarlo, que están viendo en este video, que seguramente ustedes se acuerdan de estas imágenes, tal vez las imágenes más famosas del año son estas. Bueno, se decía que la persona que intentó acabarlo y después el segundo que también intentó acabarlo a Donald Trump, estaban los dos ciudadanos estadounidenses ligados a Irán. Hasta el momento el FBI dice no tener pruebas al respecto, pero lo que sí encontraron es un nuevo complot que intenta acabar con Donald Trump. Pero ahora, antes de entrar a los detalles, ¿por qué Irán quisiera acabar con Donald Trump? Bueno, peregrinos, es obvio, por lo que les acabo de comentar anteriormente, porque los iraníes saben que la administración de Donald Trump va a ser totalmente permisiva, le va a dar toda la luz verde necesaria a Israel para que acabe con la influencia de Irán en los territorios que les mencioné, Irak, Siria, Yemen, Gaza y Líbano. Los iraníes lo saben perfectamente, saben que las relaciones entre Estados Unidos e Irán van a empeorar con la llegada de Donald Trump, precisamente porque le dará luz verde y carta blanca a Benjamin Netanyahu para que actúe en contra de los grupos que respalda militar y económicamente Irán en toda la región. Bueno, el FBI ha dicho entonces que ya identificó al sujeto, ya presentó cargos en su contra. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está esta persona? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en Irán? Bueno, a continuación les voy a platicar los detalles, peregrinos, porque según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Shaqqeri, el ciudadano iraní, fue asignado el 7 de octubre del 2024 para elaborar un plan para acabar a Donald Trump. Y aunque él afirmó a las autoridades que no tenía intención de cumplir con ese plan a largo plazo o en el plazo exigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el FBI dice que sí estaba ya tejiendo redes para poder acabar con Donald Trump. Es decir, todo este plan se está apenas gestando o lo estaba apenas gestando este ciudadano iraní, con personas que conocen Estados Unidos para intentar acabar a Donald Trump antes de que llegue a la Casa Blanca. Recordemos que es hasta finales de enero cuando se irá a Joe Biden y llegará Donald Trump. Esto es, a mi manera de ver las cosas, peregrinos, algo que no debería de sorprendernos, por lo que les acabo de comentar, por la luz verde que le va a dar Donald Trump a Israel. De hecho, peregrinos, me causa mucha extrañeza e inclusive risa pensar que hay algunas personas que consideran o que dijeron voy a votar por Donald Trump porque no me gusta lo que Joe Biden está haciendo o permitiéndole hacer a Israel en el Medio Oriente. Peregrinos quienes pensaron así, me parece que pues están completamente equivocados porque si alguien le va a ayudar a Benjamin Netanyahu con todos sus objetivos es precisamente Donald Trump. Se reunieron en Florida hace algunos meses, peregrinos, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en el reciente viaje de Netanyahu a Estados Unidos, que hasta habló con el Congreso de los Estados Unidos y además habló con Joe Biden también. Bueno, ahí Donald Trump dijo que Estados Unidos se estaba equivocando a no ayudar más a Israel para acabar con la influencia de Irán en toda la región. Además, recuerden que durante el mandato de Donald Trump pasado, si alguien sufrió sanciones fue Irán. Recuerden que fue Donald Trump quien retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que tenía como objetivo evitar la nuclearización de Irán a cambio de levantar todas las sanciones económicas a Irán. Ojo con todo esto, peregrinos. Bueno, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagrey, calificó las acusaciones como un impulso por parte de las élites estadounidenses e israelíes para provocar que las relaciones entre Estados Unidos e Irán empeoren. Shaquiri, el ciudadano que fue encontrado por el FBI, digamos culpable por ser el encargado de fabricar este plan para acabar con Donald Trump y descrito como un activo, como un miembro activo peregrinos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que actualmente es residente en Teherán. Su historia es que emigró a Estados Unidos cuando era un niño y fue deportado hacia Irán en el 2008 tras una condena por robo. Actualmente está en libertad y se cree que sigue en Irán. También se presentaron cargos peregrinos, ojo con esto, contra dos residentes de Nueva York, Carlisle Rivera y Jonathan Loatholt, quienes presuntamente colaboraron con Shaquiri para planear acabar a un ciudadano estadounidense de origen iraní que es muy crítico del gobierno de Irán, que coincide, o sea, la persona que aparentemente intentaban acabar por criticar a Irán desde Estados Unidos, es aparentemente la periodista y activista Mashí Alinajet. Rivera y Lathol se encuentran detenidos ya en espera de su juicio y sus abogados no han respondido a solicitudes de comentarios de distintos medios de comunicación. A mí me parece, peregrinos, que hasta aquí cero sorpresas. Les digo, para mí era obvio que, y el propio Joe Biden lo advirtió, y si lo advirtió Joe Biden era porque él conocía de algo que realmente había. Joe Biden dijo que si Irán intentaba llevar a cabo alguna acción en contra de Donald Trump cuando todavía era candidato, cuando todavía no ganaba las elecciones, Joe Biden dijo que se consideraría un acto de guerra e iría a Estados Unidos a guerra con Irán. Pero ahora que ya es presidente electo, al parecer, según el FBI, se estaba gestando este plan para acabarlo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Donald Trump sufrirá otro tipo de atentados, de todas estas cuestiones para intentar acabar con él durante su mandato? A mí no me queda duda, peregrinos, sobre todo por lo que ya les mencioné, porque le va a dar completa luz verde a Israel y eso va a traer muchas protestas, no solamente en Estados Unidos, sino a niveles internacionales. Pero ustedes son quienes tienen la última palabra. ¿Qué piensan, peregrinos? Los ven en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.